Y ahora quiero contarles que en nuestro país, uno de cada 500 niños nace con labio fisurado y paladar hendido. Anomalías congénitas que si no son tratadas de manera inmediata pueden crear dificultades en alimentación y el habla. Infecciones auditivas, problemas dentales, psicológicos y baja autoestima. En el país, una cirugía correctiva a nivel privado supera los 15 mil dólares. Y dependiendo de su complejidad, el paciente puede requerir al menos dos cirugías. En este contexto, KFC Ecuador por tercer año consecutivo lidera la campaña Sonrisas para toda la vida, cuyo fin es recaudar 150 mil dólares para operaciones gratuitas a niños. Por eso hemos invitado a Javier Cruz, gerente de Asuntos Corporativos de KFC, para que nos cuente cómo se puede colaborar con esta noble causa. Primero, felicitaciones, porque como lo comentábamos antes de hacerle la entrevista, sobre todo en las zonas rurales de nuestro país, me ha tocado ver muchas personas que producto de la ignorancia, de tener escaso conocimiento y escasos recursos también, no tienen acceso o no actúan a tiempo cuando hay un problema en los niños de paladar hendido. Así es, Cintia. Buenas noches. Buenas noches a los que nos miran. Este es un programa que en KFC le ponemos mucho cariño. Estas criaturas necesitan mucha ayuda, mucha atención, mucho soporte. Hay una estadística que dice que en el Ecuador los niños más buleados en el cole son los niños con esta condición. ¿Por qué? Porque se ven distinto, porque hablan raro y porque no pueden comer bien. Y entre esto y otras cosas más, en Grupo KFC hemos creado este programa Sonrisas para toda la vida, porque lo que hacemos junto a la colaboración de los clientes es darle una sonrisa de por vida. Una sonrisa que seguramente antes de la intervención no la puede gesticular de la mejor manera. Y esta sonrisa no solamente viene acompañada de la parte estética, de la parte física, sino que viene también acompañada de apoyo nutricional, de apoyo psicológico para la criatura y sus padres. Es decir, es un aporte integral que hacemos con estas criaturas que tienen este problema. Claro, es que es sumamente importante lo que mencionas. Yo me había olvidado de mencionar el tema del bullying, que es prácticamente el mayor problema que tienen estos niños, porque cuando son bebés, ellos de pronto no se imaginan la gravedad o lo que puede acarrearle más adelante cuando crezcan. Ahí los que sufrimos podemos ser los padres, porque no sabemos qué hacer, si hay desconocimiento, si hay escasez en cuanto a la parte económica para poder costear una operación como tal. Pero el niño, conforme va creciendo, es cuando va descubriendo los problemas que puede traer. Incluso se ha llegado a hablar de malas prácticas médicas, que no quedan muy bien hechas las operaciones y luego tienen problemas para hablar, para gesticular, como muy bien lo mencionabas. Efectivamente, nosotros tenemos este programa con el Hospital del Día Niños de la Mano de María. Es un hospital que está en Quito, pero que tiene cobertura y atención a nivel nacional. Y ellos brindan este servicio gratuito a los niños con este problema. Pero repito, es un servicio integral. No es una operación, pueden ser 20 o 30 que a veces demanda cada niño y eso es a lo que estamos viendo. ¿Un niño puede llegar a demandar 20 o 30 operaciones? Sí, claro, porque no solamente es el paladar, es el labio fisurado, es la parte interna del paladar, es el problema de la respiración, es el problema de cómo comen, entonces hay varias. O la parte de afuera, que también son cirugías ya, la parte estética. Y luego la nariz, la nariz también suele ser distinta, entonces hay que trabajar la nariz y la dentadura. Entonces, esto puede tener muchas intervenciones quirúrgicas, muchas intervenciones médicas. Y el programa nuestro lo que ofrece es justamente eso, ofrece una atención integral a estos niños de pocos recursos económicos en cuantas veces haga falta. En el Hospital del Día Niños de la Mano de María junto a KFC estamos trabajando ya por tercer año, como decía Cintia. El primer año atendimos a 50 niños, este año 2023 estamos atendiendo a 100 niños y nuestra intención con la ayuda de todos nuestros clientes es en el próximo año poder atender a 150 niños más. Pero la atención suena como a una, pero en realidad es atenderlo integralmente lo que dure su recuperación. Claro, no es que es una operación, pasó por ahí y ya cumplimos. No es así. Es un trabajo a largo plazo, como bien lo mencionabas. Y partiendo de la idea principal, ¿qué podemos hacer como clientes para colaborar? O si estoy interesada en este momento viendo la entrevista, quiero contribuir de alguna manera, ¿qué puedo hacer? Gracias, Cintia, eso iba a ir, pero gracias. Lo que hacemos es invitamos a todos los clientes que se acerquen a todos los locales de Grupo KFC, que están a nivel nacional, y a través de una aportación voluntaria de 50 centavos vas a recibir un cupón, un cupón para participar en una serie de premios como celulares, iPads, televisores, pero sabiendo que estás comiendo un producto rico a un precio bueno y donando para cambiar la sonrisa y la cara de un niño. Por cada aportación de 50 centavos recibes un cupón y esos 50 centavos van de manera integral a este programa. El año pasado logramos levantar más de 100 mil dólares, este año la mete 150 mil con el fin de poder atender la mayor cantidad de niños posibles con este programa. ¿Esto se puede hacer en cualquier local, en cualquier autoservicio de KFC a lo largo del país, a lo largo y ancho del Ecuador? En cualquier parte del Ecuador, en todas las marcas participantes, que es KFC, Minestras del Negro, Juan Valdés, Il Capo, Tropiburger, Cajún, El Español, American Dairy y Engus. En todas estas cadenas. En estos locales que tú acabas de mencionar. En todas estas marcas. En todas estas marcas. En todos sus locales a nivel nacional. Perfecto. Podemos acercarnos a esta donación pensando en estas sonrisas, en estos niños que se van a beneficiar de esta manera. Repítelas, por favor, porque de pronto aprovechando que se viene un fin de semana. Viene también un feriado. Yo creo que a todos nos encanta, mi hijo es fanático número uno de KFC. Entonces, por ahí tengo la oportunidad de contribuir. Si hago un pedido a domicilio, también puedo pedir este cupón, todo, ¿no? También, en cualquier forma. Cintia, las marcas que participan en el grupo son KFC, Menestres del Negro, Juan Valdés, Il Capo, Tropiburger, Cajún, El Español, American Dairy y Engus. A nivel nacional, una donación voluntaria de 50 centavos va a cambiar de por vida la sonrisa de estos niños. Y aprovechar la cámara para que el público que lo está viendo quiera aportar, quiera contribuir. Son 50 centavos. Como popularmente se dice, no es algo que te va a empobrecer. Así que para aportar es sumamente importante. Puede sonar a poco. En realidad es una cantidad muy grande para los niños. Porque de 50 centavos en 50 centavos hacemos 150 mil dólares. Así que a todos los clientes del grupo que han demostrado siempre ser muy solidarios, esta vez de nuevo, vengan, por favor, hagan su donación y piensen en la sonrisa de toda la vida que le vamos a cambiar a estos niños. Muchísimas gracias por su visita. Y qué bueno que cuenten con En Boga para poder compartir y dar a conocer estas noticias que cambian vidas, que cambian sonrisas. Y yo también tengo algo que sé que les va a sacar una sonrisa. Si ustedes quieren revivir esa entrevista o los mejores momentos de nuestro programa, lo pueden hacer a través de www.telerama.es. Y señoras y señores,